Alcaldía de Samaniego, programa conmemoración, Día del Síndrome de Down. Hablamos con la coordinadora de la Oficina de Discapacidad en el municipio de Samaniego, referente a esta importante fecha. Cordial saludo para todos, mi nombre es Camila Jativa, soy la coordinadora de la Oficina de Discapacidad. La invitación que se está realizando está dirigida para toda la población con síndrome de Down y sus cuidadores. La invitación es para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down que se conmemoró el pasado 21 de marzo y que la Administración Municipal ha programado un evento muy bonito dirigido precisamente para esta población en donde vamos a encontrar títeres, danza, artesanías y se han vinculado diferentes oficinas como la Oficina de Gestión Social, la Oficina de Cultura, la Oficina de Inde, quienes han apoyado esta actividad para que este día sea un día agradable, un día bonito tanto para los cuidadores como para las personas con síndrome de Down. La invitación que se hace es que a partir del 23 de marzo hasta el próximo 29 de marzo todas las personas con síndrome de Down y sus cuidadores que quieran asistir a este evento se inscriban en la Oficina de Discapacidad o también lo pueden hacer a través de línea WhatsApp para informar su participación y confirmar asistencia a este evento. En el evento de conmemoración lo que queremos es visibilizar la independencia de las personas con discapacidad intelectual, en este caso pues las personas con síndrome de Down, que puedan participar de estos eventos recreativos, que puedan manifestar todas sus habilidades artísticas. Para eso pues ya desde el año pasado se ha hecho esta programación especial directamente para ellos y pues queremos también tener un detalle por parte de la administración a esa ardua labor de cuidadores de las personas con síndrome de Down. Entonces esa es la cordial invitación. El evento se ha programado para el próximo 31 de marzo a partir de las 2 de la tarde en la Casa Lúdica. Entonces esperamos por favor la inscripción a través de la oficina o línea WhatsApp que es 320-466-8418. ¡Suscríbete al canal!